En este vídeo tutorial, aprenderás los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión, crearemos en la aplicación del gato un icono para tu teléfono móvil, y con tu cable el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. En este vídeo tutorial, te enseñaré cómo crear un icono para tu aplicación con Inventor 2, un programa gratuito para poder editar fotos, retocarlas etc., como si estuvieras en Photoshop. Con este programa, podrás diseñar imágenes para tu aplicación para poder adaptarlas al tamaño que necesitas para tu aplicación. Yo utilizaré esta, del gato que tengo hecha en otros vídeos tutoriales que puedes ver y construir para ti para utilizarlas, ahora te enseñaré cómo hacerlo. Como ya expliqué en el vídeo tutorial, del gato aquí es donde tendremos que poner el icono para esta aplicación, pero como ya dije ya viene, una por defecto. Pero nosotros haremos, una personalizada así que manos a la obra. Así que diseñaremos una imagen para nuestro proyecto, que buscaremos en nuestro navegador para nuestro proyecto. Abriremos nuestro navegador preferido. Escribiremos animales PNG, y pinchamos en Enter. Pinchamos aquí. Pinchamos por ejemplo aquí para buscar una imagen. Pinchamos por ejemplo en esta imagen. Pinchamos con el secundario del ratón, y veremos estas opciones. Pinchamos en Guardar imagen como. Escribimos un nombre para nuestra imagen, por ejemplo icono. Pinchamos en Guardar. Ahora para poder cambiar o modificar este archivo de imagen al formato PNG, que es el formato que necesita el icono, para la aplicación de nuestro dispositivo móvil. Vamos a modificarlo aquí en este programa GIMP2. Ahora abriremos la imagen para convertirla en PNG. Pinchamos en Archivo. Pinchamos en Abrir para buscar la imagen. Buscamos el archivo donde lo habemos guardado, y seleccionamos la imagen que hemos descargado, y pinchamos en Abrir. Aquí ya tenemos nuestra imagen, ahora vamos a modificarla. Ahora vamos a modificarla. Pinchamos en Capas. Desplazamos el ratón hasta Transparencia, con esto ahora le añadiremos, Transparencia a la imagen. Pinchamos en Añadir canal alfa. Pinchamos en la varita mágica. Pinchamos en la zona en la que queremos transformar la transparencia. Ahora pinchamos en Editar. Y pinchamos en Cortar. Y como ves ya tenemos, una parte ya transparente. Ahora pinchamos aquí. Y ahora haremos lo mismo con el resto. Pinchamos en Cortar nuevamente. Ahora señalamos aquí. Pinchamos en Cortar nuevamente. Y así hasta que tendamos nuestra imagen transparente a nuestro gusto. Ahora escalaremos, esta imagen, a 125 por 110 píxeles, que es lo que necesita, nuestra aplicación para nuestro icono. Pinchamos en Imagen. Pinchamos en Escalar la imagen. Y la escalamos, a 128 píxeles, y pinchamos abajo que es Escalar automáticamente. Pinchamos en Escalar. Pinchamos en Archivo para guardar el archivo. Pinchamos en Guardar como. Ahora escribimos Iconos, y después PNG. Pinchamos en Guardar. Vemos este mensaje avisándonos que este formato no se puede guardar. Ahora pincharemos en la opción que hay abajo para abrir más opciones de formato. Pinchamos aquí en esta flecha, y se desplegarán unas opciones. Buscamos el formato PNG. Y pinchamos en Formato PNG. Pinchamos en Guardar. Lo dejamos como está y pinchamos en Exportar. Como ves ya tenemos nuestro icono para nuestra aplicación, ahora lo subiremos a Duntable. Abrimos Duntable. Abrimos Duntable. Pinchamos en Icono para subir nuestro icono. Pinchamos en Subir archivo. Pinchamos en Exportar. Seleccionamos el icono, y pinchamos en Abrir. Abrimos Duntable. Pinchamos en Aceptar. Como vemos ya tenemos nuestro icono. Y hasta aquí este videotutorial. En este videotutorial, aprenderás los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión, crearemos la aplicación del gato. Crearemos un icono para tu teléfono móvil y con tu cable el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil. Y si te animas subirlos a Play Store. Y si te animas subirlos a Play Store.